Hola, bienvenidas al sábado de chicas vlog. Bueno, no tan chicas, ¿verdad? Pero bueno. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al sábado de chicas vlog. Acabamos de regresar de Guadalajara, por eso nos vemos todas demacradas. Los que me siguen en Twitter sabrán por qué. Y este... Yo también lo soy, ¿eh? Desde afuera, pero también lo soy. Y estuvo bailando con Laura. Sí. El tema de la semana es divorcio, cuando tus papás están divorciados. Yo no sé mucho de ese tema, más experta en ese tema. Ejemplo sería para las personas que tienen papás divorciados desde chiquitos. Dice que soy muy experta, pero realmente no sé qué tan experta sea. Bueno, mis papás se divorciaron desde que yo tenía dos años. Sí crecí viendo a mi papá. A pesar de una separación, un divorcio, yo creo que fue más difícil para mi mamá que para mí, porque yo afortunadamente crecí rodeada de mucho amor. Tuve toda la familia de parte de mi mamá que me cuidó, que me amó, que me educó en los momentos de ausencia de mi mamá, porque mi mamá pues obviamente al ser ella la que tenía que sacar adelante de la casa. ¿Y te hizo falta así como la presencia paterna en casa? En parte sí. Yo afortunadamente, como dije al principio, estuve rodeada de mucho amor. Tengo un tío que es hermano de mi mamá, el tío Carlos, que yo lo adoro. Es como un padre para mí porque él suplió la parte de atención, de cariño. Él participaba muchas veces en las juntas, en la familia, cuando mi mamá no podía. Entonces esa parte de cariño y de amor, cuando era chica, siento a lo mejor que no me hizo falta. Pero obviamente cuando uno llega a cierta edad, pues empiezas a ver ese gusanito, de conocerlo realmente. Y bueno, cuando me dio el gusanito de verlo ya grande, yo misma lo fui a buscar, lo traté, salimos, convivimos un ratito. Y bueno, después de un tiempo que yo me tuve que ir a vivir a la Ciudad de México para estudiar mi carrera, pues ahí de alguna manera se rompió la relación que yo misma había vuelto a iniciar con él, porque sentí que pues ese gusanito que tenía de conocerlo, de tratarlo, de saber quién era realmente, pues ya lo había cumplido. El divorcio sí es difícil, dependiendo de las circunstancias en las que éste se haya dado. Más difícil a lo mejor para la pareja. Claro, yo sé que en algunos casos sí afecta mucho a los hijos. Yo lo que podría recomendar es que a lo mejor si hay problemas, a lo mejor sí es bueno acudir a alguna terapia. Hay una frase que a mí me gusta mucho y hay que entenderla muy bien en la manera en que se dice, que lo que no te mata te fortalece. Y hablo de cuando algo te afecta muy fuerte, que no te mata, te hace crecer, porque tienes que buscar la manera de cómo salir adelante emocional, espiritual y hasta en lo económico. Gaby para chica, hablo. Gaby para chica, hablo. Yo soy Tania y esto es el Cinnamon Challenge. Espero no echarme a perder más la voz. Ok. Sí. No se siente bonito. Esto fue sábado en chica's vlog. No hagan el Cinnamon Challenge, ¿ok? Bye.